Cada vez existen más misterios interesantes creados por la comunidad, y a pesar de que GTA V tiene 9 años ya desde su lanzamiento, los cazadores de misterios no se dan por vencidos. En el video de hoy, les mostraré algunos nuevos misterios que han salido hasta la fecha, y otros los cuales, son interesantes. Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo video para el canal, como bien saben, GTA V tiene varios misterios, y no necesariamente todos tienen que dar miedo, sino también pueden ser relevantes e interesantes, y sobre todo, misteriosos. Sígueme en mi cuenta de Twitter, saludaré a todos los que me vayan a seguir desde ahora, lo que veremos será como un top, pero no está elaborado de mejor a peor, o al revés, simplemente es una lista de curiosidades, así que suscríbete ahora mismo, y activa la campanita en todas las notificaciones por favor. No te tomará mucho tiempo amigo, y dale al botón de me gusta, me estarías apoyando muchísimo, y pues bien, ahora si, comenzamos. Suscríbete. El misterio que van a ver ahora, ocurre en esta ubicación, un lugar que parece ser normal, pero oculta un misterio que ni yo sabía de su existencia y el cual, es muy difícil de ver. Primero debemos recordar como en GTA San Andreas, existían los misteriosos grafitis fantasmas, los cuales aparecían por la noche, y después, desaparecen por el día. Pues bien, no sé si esto influya en la aparición del misterio, pero tendrían que venir un día viernes a la medianoche, donde se manifestará entre las 0, y la 1 de la madrugada, todo ocurre en este puente que como pueden ver, no se aprecia nada. Pero lo curioso de este misterio, es que hay que hacer algo extraño, lo cual es ponerse en esta posición, y luego, girar la cámara. Cuando vine a ver esto pensé que solo tenía que venir de noche y ya estaría, pero no fue tan fácil la verdad, ahora el misterio es saber que es esta cosa, y porque aparece solo a una hora específica. Algunos cazadores de mitos dicen que esto representa algo más allá de una simple telaraña, y se basaban en que en el observatorio, podremos encontrar una figura que lo representaba. Sea cual sea el caso, esto aún no tiene una solución, o quien sabe, tal vez solo sea una referencia a los grafitis fantasmas del GTA San Andreas. La mayoría debe conocer este hotel llamado, Gentry Manor. Sitio el cual se ubica frente a la casa de Franklin, tal vez lo reconozcas y te digo que aquí, ocurrió la misión donde encontramos a una famosa haciendo cositas, o si no, el lugar donde viene Michael con Amanda a pasar el rato. Pues bien, este lugar oculta un misterio, el cual puede formularte una pregunta, pero no te dará una respuesta. Como lo ven en esta pared, no se verá nada extraño, todo está normal, pero, solo basta con venir por la mañana, y esperar a que el sol refleje la misma pared, para poder apreciar el misterio que este oculta. Es fácil darse cuenta que en la pared se nos muestra una palabra, la cual es Help, que traducida al español diría, Ayuda. Esta es la única pared de todo el hotel que reflejará esto, y la pregunta es, ¿por qué ocurrirá? Tal vez en este lugar ocurrieron tragedias que no se pudieron evitar, y no solo fueron una, o dos, sino varias. Y que tristemente, se quedarán reflejados en mensajes muy sutiles, que lo darán a entender todo. En esta ubicación se encuentra un sitio interesante, por aquí no podremos encontrar tantas cosas, ya que es un sitio muy alejado de la ciudad. Y lo que resalta de esto, es que aquí podremos encontrar una cueva, la cual no tendrá nada adentro, pero perfectamente esto puede ser lugar, de alguna persona peligrosa. Me explico, al ser un lugar desolado, las pocas personas que llegan a pasar el rato por aquí, pueden sufrir consecuencias. Imaginémonos una pareja que viene a relajarse un poco lejos de la ciudad, y pensaron que acampar en la playa sería una buena idea, se divierten, la pasan bien, y lo mejor, es que están solos. Oh bueno, eso es lo que ellos creen. Ya que por este sitio ronda una persona psicópata, que no tendría problemas, en quitarles la vida. Al ser un sitio lejano, nadie se daría cuenta de los crímenes que este loco cometía, así que para no llamar la atención, esta misma persona, guardaba los cuerpos en la cueva que nadie podría encontrar, ya que puede pasar desapercibida ante los demás, y esperando nuevamente, hasta volver a tener más víctimas. Son teorías creadas por la comunidad detrás de esta misteriosa cueva, pero esto permanecerá como un misterio. Muy pocos investigadores se han atrevido a explorar los misterios del océano, ya que son tantas las cosas que podrías encontrar aquí, que sería imposible llegar a su final. El misterio de esta ocasión se ve reflejado en el mapa del juego, es muy difícil de ver a simple vista, pero si nos percatamos, veremos como existe un camino que recorre los alrededores del mapa, llegando hasta la parte superior de este. Fácilmente podríamos utilizar un bote y explorar este territorio, pero claramente esto no nos dice que por la superficie hay cosas extrañas, sino que todo esto, está ocurriendo abajo. El mar del GTA V es un lugar muy inquietante, nadie sabe que cosas peligrosas puedes encontrarte al estar nadando aquí, acompañado de su color gris, que se presenta cuando más seguimos bajando, te dan una incomodidad inexplicable, pues yo no le puse ningún efecto al video, y esto se pone más perturbador, a medida que vayamos bajando, hasta llegar a cierta parte, donde ya no se puede ver nada. El camino que nos mostraba el mapa posiblemente podrían ser estos lugares, donde te puedes ver acorralado por paredes rocosas a los dos lados, las cuales dan un ambiente terrorífico. Al estar desolado, y sin saber con qué cosas podrías toparte, pues es lo que lo vuelve un lugar misterioso, esto podría ser señal de algo aún más interesante, pero nadie sabe con qué cosas se podría conectar esto, pero lo único que les puedo decir es, tengan cuidado al estar por aquí. En una montaña podremos encontrar una tumba de una persona desconocida, pues no creo que en medio de la nada alguien venga a colocar una cruz nada más, pues las teorías se relacionan con Ursula, una chica que podemos conocer en la historia del juego. Por las 5 de la tarde por una carretera alrededor del lago de Blaine Country, nos encontraremos con ella, una chica que estaba perdida, la cual solicita nuestra ayuda para llevarla a su casa, nosotros podemos aceptar y llevarla, entablando así una conversación con ella, pero esa conversación, sería muy extraña. Nos cuenta que fue una chica que quería mucho a su madre, y desde que esta murió, no tiene con quien contar, nos dice que la madre la maltrataba mucho, empezando con un tema delicado, para después ponerlo más extraño diciendo lo siguiente. Las teorías dicen que la persona enterrada en la montaña, es la mamá de Ursula, que ella mismo mató y enterró, en este lugar. Esto subió más su probabilidad, al ver que la cruz no está tan lejos de la casa de Ursula, la cual es esa que está al lado de un faro, pero, no solo la madre podría ser su única víctima. Dice que sabemos lo mucho que le gusta hablar a la gente, no sé si con esto se refiere a que la gente la acusa de la muerte del jardinero o qué, pues la teoría dice que ella sí mató al jardinero, ya que él se enteró que ella mató a su propia madre, y no tuvo más de otra, que matarlo a él también. Pero todo esto, solo son suposiciones. Si llegaste hasta esta parte es porque te gustó el video, así que no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte. Te dejo aquí mi anterior video, el cual te recomiendo ir a ver ya que está divertido, y tal vez te quites este ambiente terrorífico XD, sígueme en mi cuenta de Twitter, allá podremos estar en contacto e interactuar en mis publicaciones, y no te olvides de suscribirte, darle a like, comentar y compartir el video con tus misterios favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, te me cuidas, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós. Gracias. 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 Gracias.